Hola, muy buenas tardes, muy buenas casi noches a los seguidores que tenemos en Facebook de la voz de Guanacaste. Estamos con el Presidente de la República, don Carlos Alvarado, y nos acompaña hoy para hablar de los temas que nos interesan a los guanacastecos y a los costalicenses también, porque Guanacaste es una parte muy importante de Costa Rica. ¿Cómo le ha ido en la gira, don Carlos? Cuéntenos un poco cómo ha estado el ambiente, cómo lo han recibido. Muy bien, muy contento. Estamos en Guanacaste desde el día de ayer, desde muy temprano. Ya hemos recorrido la Cruz, hemos estado en Liberia, hemos estado en Carrillo, también en Santa Cruz, ahora en Nicoya. Y el propósito de estos días, he puesto la meta de que visitemos los 11 cantones. Vamos a visitar todos los cantones de Guanacaste de cara a la celebración del 25 de julio, de la elección del partido de Nicoya, pero también como una forma de ver avances importantes que se han hecho, además de escuchar a la ciudadanía con la problemática que hay. Pero en síntesis yo diría que muy esperanzado. Guanacaste, más que tener problemas, porque tiene, tiene soluciones que se han construido con la propia ciudadanía. Hay rutas de solución. Hay rutas de solución en temas de agua, infraestructura, generación de inversión, fronteras, en fin. Yo me siento satisfecho de eso. Hay mucho que trabajar y que hacer, pero hay una ciudadanía muy participativa y muy activa en los distintos cantones. Y yo siento que Guanacaste será la provincia, tal vez con una región más, que prontamente estará generando más crecimiento. Entonces yo me siento complacido de eso y el estar aquí es nuestra de ese trabajo. Hablemos un poco de esa ciudadanía, don Carlos, y cuénteme, ¿cómo fue para usted la noticia de que Guanacaste lo apoyara a usted? Bueno, yo creo que fue la única provincia costera donde ganó usted en la segunda ronda y la provincia donde se volcó por completo el resultado entre Restauración Nacional y el Partido Acción Ciudadana. Y nosotros siempre hemos tenido esta duda. ¿Cómo sucedió ese cambio tan drástico en muy pocos meses? Bueno, yo creo que eso fue tema de la campaña y ahí los estudiosos tendrán que analizar qué ocurrió en ese momento. A mí lo que me toca ahora es sacar a las distintas provincias costeras adelante. Casualmente en julio definimos el gobierno que sería el mes de las provincias costeras. Hemos estado en Punta Arenas ya, viendo problemática en Punta Arenas. Estuvimos en Limón y vamos a estar otra vez en Limón antes de que termine este mes. Y ahora, casualmente, estamos todos estos días hasta el 25 de julio de gira en Guanacaste. Costa Rica, para lograr reducir las desigualdades que hay entre el centro y las provincias costeras, requiere un trabajo muy específico en Guanacaste, Limón y Punta Arenas. Principalmente en la generación de empleo y en la generación de oportunidades. El gobierno de la República, el gobierno nacional y del Bicentenario tiene como objetivo ese trabajo. Ese trabajo con las distintas provincias costeras. Y una es Guanacaste. Guanacaste tiene condiciones, diría yo, muy favorables. Voy a ponerles algunos ejemplos. Venimos de inaugurar la expansión del aeropuerto Danilo Duvel. Y en los últimos dos meses de gobierno ya hemos anunciado cuatro vuelos nuevos a ese aeropuerto. Uno de México, otro de Canadá y dos más de los Estados Unidos. Con esa expansión significa muchos más turistas y muchos más negocios que vendrán a toda la provincia. Y además esos vuelos que llegan al Danilo Duvel visitan la región Chortega y al menos dos regiones más del país. Es una riqueza que se distribuye. También pusimos la primer piedra de la Coca-Cola Company que está haciendo en Liberia la planta de concentrados. Es una inversión de 50 millones de dólares. 50 millones de dólares que una de las empresas más consolidadas del mundo pone en Liberia para una operación que es regional. Eso significa que están apostando en confianza en la región y en Costa Rica. También hemos entregado tres acueductos en la Cruz. Obras de reparación después del huracán Otto. Lo que significa que en la Cruz y en general en la provincia hay capacidad de reacción ante este tipo de eventos. Estamos muy cercanos a votar el proyecto de Agua para Guanacaste, de Pacume. Y esperamos que el día de la mañana los diputados y las diputadas finalmente den la votación en primer debate de este proyecto para hacer todo el proyecto de Agua para Guanacaste. Hemos estado... Don Carlos, déjenme interrumpirlo ahí para hablar un poco de Pacume. Por favor, si no, si no, sigo hablando yo. Sí, sí. Hablemos un poco de este tema de Pacume y de Agua para Guanacaste porque definitivamente es un tema que le interesa muchísimo a los guanacastecos. Y cuénteme cómo se van a organizar para que ese proyecto que va a traer Agua para Guanacaste, que es un proyecto grande y que promete darle agua a los agricultores y también de consumo humano, para que se consuma de la manera correcta. Porque una de las mayores preocupaciones es, ok, vamos a abrir las puertas otra vez para que entre toda el agua e inunde, digamos, los cultivos como se está haciendo hasta el momento, o vamos a tomar medidas para que esa agua se utilice de manera correcta y de manera consciente. Eso es lo que nosotros no hemos encontrado en Pacume todavía. Es una tarea que tiene que llevar adelante ciertamente el Ministerio de Agricultura, SENARA, pero también la ciudadanía. Recuerdo cuando hace años atrás la discusión era hacer o no el proyecto. Ya dichosamente estamos en la etapa de hacer el proyecto, pero la discusión hasta ahora está derivando en cuál va a ser la mejor utilización de ese proyecto, cuáles serán las tierras irrigadas, cuál será la participación de los pequeños agricultores, del consumo humano y otros. Ahora, esto si bien tiene una gran competencia del gobierno en el Ministerio de Agricultura y en SENARA, tiene que tener una gran participación ciudadana y una gran participación de los guanacastecos y las guanacastecas. Son la ciudadanía de la zona que se verá beneficiada por el proyecto la que debe tener las determinaciones en gran medida de esto. A mí el mensaje siempre me lo dio la gente en Guanacaste. Y a Guanacaste no le gusta que venga gente a San José a venir a decir aquí qué es lo que hay que hacer. Yo no aspiro a venir aquí a decirles qué es lo que hay que hacer. Sí, a colaborar, a ayudar. Nosotros estamos decididos a sacar este proyecto adelante, pero también para trabajar con la comunidad y con los cantones de cuál será el mejor manejo para este proyecto. O sea, todavía no está definido cómo se va a lograr que haya un ahorro realmente del agua, que el agua se utilice de manera participativa. Es algo que se tiene que hacer de manera participativa con la comunidad. Y dichosamente también hay tecnologías actualmente como la agricultura de precisión que nos permite no hacer un desperdicio de las aguas, sino utilizar el agua indicada. U otras artes de agricultura, por ejemplo las casas sombras que se han utilizado y son formas de utilizar de manera racional el agua. Considerando dos elementos adicionales. Estamos en una zona que se ve sujeta o a inundaciones o a sequía. Entonces, el uso adecuado del curso hídrico para irrigación o para el consumo humano es clave. Y eso hay que hacerlo de manera participativa. Es una de las grandes enseñanzas con mucha participación ciudadanas que se deben tomar esas decisiones. Una tarea pendiente que quedó del gobierno pasado fue el tema de la ley de aguas. Y esta ley vendría a limitar justamente las formas en las que el agua se usa de manera ilegal. Porque en este momento las multas son, es más caro cobrar una multa que la multa misma. Esta ley de aguas todavía no ha pasado y de hecho se declaró inconstitucional el año pasado. Pero es súper importante que en Guanacaste se regule la forma en la que se consume el agua. Viene un proyecto grande que va a traer más agua a Guanacaste, pero todavía no se le ha puesto una regulación específica para que se consuma el agua de manera responsable. Esas dos cosas generan una preocupación y una tensión. Bueno, ¿se va a redactar un nuevo proyecto de ley en su gobierno para regular el agua en el país? Bueno, eso viene del tiempo del proyecto de iniciativa popular que fue presentado y ha llevado su trámite por creo que más de una década. Y en el último esfuerzo, en efecto, la sala constitucional señaló que no era oportuno por distintas razones. Eso es uno, un proceso legislativo de las señoras y señores diputados y otro, lo que es constitucional del Poder Judicial. Desde el gobierno de la República creemos que debe haber una ley de aguas, pero también entendemos que tiene que ser dialogada entre el sector ambiental que tutela el agua como un derecho. Y también desde el sector productivo necesitamos encontrar los puntos y entre medios. Nosotros estaremos apoyando que se avance en una ley de aguas, pero como Ejecutivo no somos los primeros actores en eso, son los diputados y diputadas llegando a acuerdos importantes. Entonces, creemos que se tienen que llegar a esos acuerdos. En lo que corresponde al Ejecutivo, tenemos que trabajar, por ejemplo, en todo lo que son temas de pozos, que es muy importante aquí en la región. El tema de los trámites para hacer los pozos, su explotación adecuada, la agilidad de los trámites, pero también una buena fiscalización para que no se haga una sobreexplotación de estos mecanismos. Y son de los retos que tenemos por delante. También como Ejecutivo estamos comprometidos con los proyectos de infraestructura, como lo son el acueducto en Carrillo, en Sardinal, u otras obras que garantizan el abastecimiento. En Facebook nos preguntan sobre Pacúmes. Esteban Barquero pregunta si harán públicos los estudios que indican cuánto se usará para consumo humano versus consumo industrial. Bueno, yo le tengo que decir que no conozco cuál es la extensión de esos estudios. Yo, si bien Presidente de la República, no soy experto en materia de lo que lleva Senara, yo me puedo informar sobre esa materia. Sé que hay mucha preocupación, y eso lo he rescatado de esta visita. Antes la gran preocupación es que se apruebe el proyecto, que se apruebe el proyecto. Ya que estamos en cierre de progresar este proyecto, ya la ciudadanía se me ha acercado con otras preocupaciones. ¿Cuál va a ser la distribución? ¿Cuál va a ser el trazo? ¿Cuáles propiedades se van a ver afectadas? ¿Si va a haber acceso para todos o solo para unos? ¿Cuál va a ser el caudal? En fin, una serie de preocupaciones que le tengo que ser sincera. Yo tengo que conocer más de esa materia. Pero bueno, por eso digo, es la ciudadanía con participación la que tiene que ayudar también a que esas válidas preguntas sean evacuadas. Hablemos de un tema que yo estoy segura que usted es la única persona que nos puede contestar, y es que el año pasado el proyecto Discovery llegó, llenó de ilusión a muchos guanacastecos, pero no se ha movido de ese punto de la ilusión que tuvimos. Y le hemos preguntado a todo el mundo qué fue lo que pasó, pero en realidad no hemos tenido una respuesta concreta. ¿Usted puede explicarnos por qué este proyecto está estancado? A ver, hay que dimensionar qué es el proyecto Discovery, y qué fue lo que se planteó. El proyecto Discovery es un desarrollo entre dos privados. Son dos privados. Uno, los que son dueños de la tierra y un poco el capital, y dos, los que manejan la marca, llamémosle la marca o la franquicia Discovery, asociada al Discovery Channel. Y ambos inversionistas, en algún momento, en el gobierno anterior, contactaron al gobierno diciendo que querían avanzar en esta dirección de hacer este tipo de emprendimiento. Y bueno, y se hizo un anuncio. El desarrollo de ese proyecto corresponde a los privados. Es un proyecto que lleva la iniciativa privada tanto de quien tiene la tierra y el capital, como de quienes en algún momento señalaron que querían poner esa marca o ese distintivo al proyecto. El gobierno de la República no es, digamos, el encargado de llevar adelante esa iniciativa privada. Pero ¿sabe qué pasó? Pues lo que sé es que eso está como se presentó, no ha habido un avance, pero corresponde a los privados ser los que determinan el desarrollo de eso. No es el gobierno de la República, por decir así, como un proyecto como Pacume. Es como el anuncio ahora de la Coca-Cola, que es muy positivo. No estoy diciendo que la Coca-Cola dice vamos a hacer esta inversión y nos participa porque si bien el gobierno ayuda con temas de trámites, con temas de agilidad, con darle seguridad a la inversión, pero es la iniciativa privada la que literalmente tiene esa iniciativa. Ahora, algo que sí le concierne directamente al gobierno y que tiene que ver con la ley de territorios costeros comunitarios. Hay mucha gente en la zona marítima terrestre muy preocupada porque tiene la incertidumbre de que no saben si los van a desalojar o cuándo los van a desalojar. En este momento hay una moratoria en el refugio de vida silvestre ocional para que no los desalojen, pero las comunidades lo que quieren es una certeza y están pidiendo que se convoque en extraordinarias la ley de territorios costeros comunitarios. ¿Ustedes tienen planificado convocarla para agosto? El proyecto de ley recién aprobado, lo que yo digo es una moratoria de 36 meses, en los cuales no habrá desalojos, entonces por ese plazo de 36 meses no se ejecutará nada de eso. Y lo que haremos en los próximos 36 meses para los distintos territorios que están bajo esos regímenes es preparar sea la legislación o la reglamentación adecuada. Ahora, aquí hay diferentes regímenes, está lo que son fronterizos, lo que es zona marítima terrestre, lo que es zona silvestre, zona protección, las islas y una diversidad de territorios en esto. Yo considero que el abordaje debe ser específico para cada una de estas modalidades. En lo que es particular del proyecto Tecocos, pues creo que lo que se necesita, y así será desde el Ministerio de Ambiente, es el análisis para cada una de esas modalidades de cuál va a ser la solución. El Ministro Carmen Rodríguez ha planteado que en esta administración buscaremos, y yo lo he respaldado, dar certeza en las distintas modalidades, en lo que permite la Constitución y lo que permite la ley. Particularmente, en lo que para las extraordinarias de agosto, aún no tenemos preparada la convocatoria, entonces sería adelantar algo que no tenemos todavía diseñado. Esta provincia, Don Carlos, usted lo dijo antes muy bien, es una provincia de extremos, o nos inundamos o nos secamos. Si no nos golpean huracanes como Oto o tormentas como Ney, entran sequías como la que hubo entre el 2014 y el 2016. Y aunque en este momento la sequía no nos está afectando directamente, sí hay un criterio de que el cambio climático va a hacer que esta provincia sea cada vez más seca. Una provincia en la que dependemos de la hotelería, del turismo, dependemos de la agricultura y de la ganadería. Todos necesitamos agua. ¿Cómo se está preparando? ¿Puede decirnos medidas concretas en cómo se está preparando el gobierno para los próximos embates del clima que ya están pronosticados? Bueno, por eso es tan crítico, uno, avanzar en los distintos proyectos de infraestructura hídrica, los distintos acueductos, en los cuales se ha avanzado. La labor que ha hecho Don Yamirita Astorga en los últimos cuatro años, así como el Senara ha mejorado la capacidad de preparación que tenemos para eventos, sobre todo, de sequía. Eso por un lado, y tenemos que seguir en esa dirección. Vamos en la ruta correcta, pero falta todavía más. Por otra parte, desde el Ministerio de Agricultura he pedido al Ministro de Agricultura, Don Roberto Alvarado, que tenga listo ya un plan eventualmente para la sequía. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que debe venir, como vino en el 2014, 2015, en Costa Rica, si bien hubo pérdida de cabezas de ganado, no es ni por asomo, luego las pérdidas que hubo en otros países de Centroamérica que se vieron afectados también por el fenómeno del niño. Entonces, desde ya, tenemos que tener las previsiones en materia de alimentación, de sombra, de agua, para los distintos sectores que se ven afectados. Entonces, principalmente es los temas de la infraestructura hídrica, que es lo más relevante, y estar preparados principalmente en el sector agropecuario para hacer frente a este tipo de eventos. Y en la parte de inundaciones, tiene que ver más con la preparación en emergencias y residencias de las comunidades. Entonces, ¿el Ministerio de Agricultura y Ganadería va a tener un plan de adaptación para la provincia? Eso es lo que yo he pedido al Ministro de Agricultura, un plan, sobre todo pensando en posibles impactos de cambio climático, sea sequía, sea inundación. Sigamos hablando de agua, porque este es un tema de nunca acabar, pero este tiene que ver más con hidratación. En Guanacaste, entre 1990 y el 2016, murieron más de 2.000 personas por enfermedad renal crónica. Es un padecimiento que según el consenso científico tiene un alto componente ocupacional. Es decir, que se desarrolla después de haber trabajado muchísimos años bajo el sol y en condiciones muy extremas. Nosotros los estuvimos visitando a las personas que padecen esta enfermedad a lo largo de dos años y nos dimos cuenta de que no pueden trabajar porque tienen los riñones enfermos, a veces trabajan así incluso, y que la pensión del Estado es bastante limitada. Muchos de ellos se quejan de que no existe una indemnización por parte del Estado ni tampoco por parte de las empresas en las que trabajaron. y ellos se preguntan y están luchando porque existe una indemnización para que ellos puedan ayudarse con los gastos que tienen que hacer que muchas veces son muy altos y en los que no pueden hacerles bien. ¿En su gobierno usted impulsaría que exista una indemnización para las personas con enfermedad renal crónica? Tenemos que hacer dos cosas en esa materia. Primero, tenemos que prevenir para no llegar ahí. Esa es una de las primeras cosas. Los cuatro factores de prevención tienen que ver con la hidratación en el trabajo con la protección con los adecuados aditamentos tiene que ver también con el descanso y con la sombra. Y esas son esas cuatro recomendaciones son las cuatro recomendaciones de prevención para evitar la enfermedad crónica renal que son eso sombra, hidratación, protección y descanso. Pero en esa medida don Carlos el decreto que existe en este momento lo que hace es advertir a las empresas y a las compañías que le puedan dar descanso, hidratación, etcétera a las personas que trabajan ahí. Lo que pasa es que no todas las personas si usted lo sabe trabajan para una compañía formalmente sino que muchas de ellas trabajan para un parcelero al que el interés le dio de un pedazo Pero de la misma forma las recomendaciones son válidas y por eso es que siendo yo ministro de trabajo lanzamos la campaña sobre el estrés térmico para... Ahora también hay otro tema no tanto no tantos años atrás todavía de manera reciente y todavía muchas personas asocian la enfermedad crónica renal por ejemplo con químicos en el agua antes se creía mucho que eran temas de químicos en el agua ahora se señala cada vez más a temas de laborales del calor y ahora también del cambio climático hay que recordar que en esta zona la temperatura tenderá a aumentar y a no a bajar Habiendo dicho eso todavía se está investigando y eso es algo en lo que la caja tiene que profundizar en las universidades todavía se está en proceso de investigación de la causalidad es decir de establecer una causalidad dentro de la enfermedad renal y el trabajo en el calor y es un proceso que está científicamente y que está avanzando rápidamente ese es el elemento el elemento que se tiene que ratificar para establecer la causalidad y para poder por ejemplo trabajar en eventuales indemnizaciones u otro tipo pero por eso yo enfatizo hoy lo más importante es por un lado el trabajo en la prevención y por otro lado para las personas que sufren la condición ahora es mejorar los servicios de la seguridad social sobre todo en Guanacaste está muy identificado cuáles son los cantones que tienen la mayor incidencia de problemas de personas con problemas renales necesitamos entonces en Guanacaste mejorar esa atención entiendo ya hay en el hospital de en Nicoya ya hay una unidad que tiene que ver con eso pero siguen habiendo quejas de que todavía no es suficiente para atender a toda la población eso es algo que tenemos que mejorar ¿va a haber entonces una directriz para que la caja investigue la causalidad? las datos y lo que ha sacado el Ministerio de Salud sobre el tema es a partir de información proveída por la caja de hecho Costa Rica es pionero en esta materia Costa Rica es uno de los primeros países que hace un decreto sobre estrés térmico y es uno de los primeros países del mundo que hace una campaña sobre estrés térmico vinculado con el decreto que mencioné y con el cambio climático entonces en eso estamos siendo pioneros tiene que continuar la investigación la caja provee mucha de la información el Ministerio de Salud es el que como ente rector tiene que ratificar en ese sentido pero es un tema que conocemos y en el que se está trabajando sigamos hablando sobre derechos humanos don Carlos esta es una de las provincias y esto habíamos hablado cuando lo había entrevistado cuando usted era todavía candidato es una de las provincias es la provincia con la mayor tasa de violencia doméstica y usualmente es violencia contra las mujeres en aquel momento se me había dicho que las medidas que se podían tomar eran el fortalecimiento del INAM y también la capacitación a la policía para que pueda atender de manera inmediata a las víctimas para que no se conviertan en víctimas de femicidio eso ya se está implementando qué medidas se están tomando concretamente y yo quisiera que fuéramos muy específicos en Guanacaste porque esta es la provincia en realidad donde se está sufriendo muchísimo más de este problema bueno Patricia Mora la Ministra de la Condición de la Mujer está llevando una iniciativa particular en materia de femicidios y la está llevando en las provincias de mayor incidencia que son las provincias posteras en cuenta en Guanacaste casualmente mañana tendremos el martes habrá una actividad del INAM visibilizando un grupo amplio de mujeres con la cual se está trabajando en materia de formación humana y de prevención y eso se está haciendo en la provincia y se ha ampliado la cobertura de esos programas y además Doña Patricia está liderando el que se visibilice esta problemática con Don Michael el Ministro de Seguridad hemos ampliado esto que se ha denominado megaoperativos es una modalidad de presencia policial en todo el país y con eso lo que estamos es impactando las cifras de de diferentes modalidades de criminalidad eso ha impactado los delitos sobre la propiedad ha impactado por lo menos en los últimos dos meses siglas en homicidios hay que ver cuál es su impacto por ejemplo en temas de homicidios otra de las rutas para bajar esto y que tal vez es la que no hemos hablado antes tiene que ver también en la educación de masculinidad porque no es solo en la atención a las víctimas en este caso quienes sufren la violencia de género sea una atención de una violencia por la policía o psicológica por el INAM sino que tiene que ver con ir a la raíz que es cambiar estos patrones y estas conductas desde su origen y tiene que ver mucho con la formación en masculinidad las masculinidades a mí me llamó la atención que por ejemplo en el mundial ahora en el contexto del mundial salió que los jugadores de la selección de Inglaterra llevaban capacitación sobre su masculinidad porque pues porque hay veces que no les permitía expresar sus sentimientos de manera apropiada y se convertían más bien violentos y eso iba en contra de lo que el equipo quería que lograran entonces el equipo de Inglaterra tenía una coach en materia de masculinidad pues bien ese es el tipo de capacitación y ya desde el INAM y desde Limas se está trabajando en esos tipos de capacitación en masculinidad para cambiar esos patrones también desde la educación buscar una educación más desde la igualdad desde el respeto y no desde una masculinidad que puede ser que puede guiar a la violencia de género un tipo de violencia que también es bastante presente en la provincia es la violencia sexual en este sentido Mariel Villegas en Facebook y gracias a todos los que nos han hecho comentarios y nos han hecho preguntas pregúntate que hay sobre la aprobación de la norma para regular el aborto terapéutico bueno eso es una norma que está en estudio actualmente corresponde al poder ejecutivo y corresponde a mí hacer la firma eventualmente de la misma y en el momento que consideremos oportuno pues se procederá en ese sentido hoy yo lo que he dicho públicamente es que mi principal esfuerzo está en el que creo que es el mayor problema que tenemos como país que es el déficit fiscal otros problemas claves como la inseguridad ciudadana como las mejoras en educación y estamos enfilando inicialmente iniciando la administración las baterías en esas problemáticas no obstante yo tengo un compromiso que está planado en mi plan de gobierno y en mi acuerdo con Rodolfo Pisa en materia de la norma terapéutica ¿para cuándo podría entonces esperar la gente? para cuando yo determine que sea un buen momento ¿un buen momento político? para cuando yo determine que sea un buen momento don Carlos hablemos un poco del tema del INA y es algo que nos preguntan también acá y el tema de la educación nos hablan sobre mejorar horarios para poder acceder a cursos y hablan de que en el INA en este momento los horarios no combinan no combinan con las capacidades que tiene la gente para estudiar y trabajar ¿cómo se va a mejorar en esa materia? el mandato que ha dado Andrés Valenciano el presidente del INA es tener horarios despertinos de fines de semana nocturnos para que la gente pueda ir que amplie los sistemas de becas para que las personas tengan acceso a los cursos con tranquilidad de que tienen un sustento mientras están llevando su curso también ampliar el tema de cuido para que si tienen algún menor o adulto mayor en este sentido pueda asistir a los cursos y también he pedido que la oferta de cursos esté muy vinculada por ejemplo con con lo que pasa laboralmente en las regiones eso tiene que ver mucho con que hay un vínculo entre el sector privado y lo que da el INA para para sacar adelante a la región y las capacitaciones que da y ese es el trabajo en el plan de trabajo de don Andrés que se está llevando adelante todavía tenemos menos de 80 días en la administración pero eso es donde se está enfilando la acción del INA y finalmente me gustaría hacer una pregunta sobre migración porque creo que este es un tema que nos va a afectar a Guanacaste y no lo digo negativamente sino que lo digo de manera realista los nicaragüenses entran por Peñas Blancas y en este momento hay una crisis en Nicaragua que el país se está preparando para poder recibir más personas refugiadas y también están entrando personas todos los días por diferentes partes no necesariamente por la vía oficial entonces lo primero sería en este momento hay una crisis migratoria en el país en este momento hay una crisis en Nicaragua eso es lo que hay que señalar y que tiene algunas reverberaciones en Costa Rica crisis sería en Costa Rica si estuviéramos teniendo problemas humanitarios o personas que estuvieran teniendo problemas más profundos de salud o de resguardo o de hambre o de frío o de violación de derechos humanos y ninguna de las anteriores es el caso todavía en Costa Rica eso no está pasando y no prevemos que pase y nos estamos preparando en el caso de que hubiese una oleada mayor de personas que estén ingresando al país pero yo llamaría la atención de eso hay primero que la crisis o la situación política es en Nicaragua segundo yo juzgaría si hay una crisis de esa índole en Costa Rica si hay personas que se le están subviolando o que tienen problemas en materia de alimentación en materia de resguardo en materia de seguridad en materia de derechos humanos y ninguno de esos es el caso incluso personas que han llegado muchas están o con familiares o con su red de apoyo otras con recursos propios están en alguna pensión o en un hotel y los más vulnerables están en algún tipo de centro de la dirección de migración en el cual reciben atención en los llamados catens entonces y esa es la situación si se ha detectado un incremento de las personas que han ingresado si ha habido algunas detectadas que han entrado o heridas o con algún tipo de necesidad de atención médica si le estamos dando un seguimiento cercano y estamos previendo lo necesario en caso de tener que ampliar la asistencia o la operación pero yo lo que diría es que Costa Rica está atenta y siguiendo el pulso de la situación no creo que sea conveniente en este momento querer gritar una alerta de crisis o de crisis cuando lo que hay que estar es enfocado en observar la situación y atender lo que va ocurriendo y prepararnos para los distintos escenarios eso es lo seguro que hay que hacer cuando nosotros publicamos la nota de los catens mucha gente nos comentó en facebook y lastimosamente muchos de esos comentarios eran muy racistas y xenofóbicos y hablaban muy mal de que las personas nicaragüenses estuvieran entrando al país ¿cómo podríamos prevenir la xenofobia en contra de esas personas que necesitan de Costa Rica en este momento? eso es un reto un reto que hay en Costa Rica y en el mundo actual es la xenofobia o el nacionalismo exacerbado yo no preveo que ese fenómeno en el corto plazo vaya a desaparecer y yo lo veo muy presente y muy vivo todos los días en las redes sociales a mí me piden muchas veces a veces no deje entrar a personas de tal nacionalidad o deshágase cuando eso sabemos que está claramente en violación de los derechos humanos yo creo que lo importante es que poco a poco aunque sea una tarea difícil tenemos que educar sobre este tema el mundo actual es un mundo de las migraciones Costa Rica depende del trabajo migrante por ejemplo muchos de sus sectores agricultura seguridad privada servicio doméstico Costa Rica necesita del trabajo extranjero nuestra economía nuestra economía también por ejemplo necesita de los procesos migratorios o los procesos de visitación turística para generar divisas nuestro país recibe muchos migrantes en el sector por ejemplo de jubilados que se vienen a retirar y generan muchas entonces yo creo que hay muchos mitos en esto si ciertamente hay personas que han venido del extranjero y que han entrado en la actividad criminal y de ahí el que tengamos que tener una política migratoria inteligente de registro de seguridad pero también de derecho humano también ha venido mucha gente que ha venido a hacer mucho mucho bien y otra cosa que hay que decir es la gente prevé que cuando hay ingresos de personas lo que va a haber es una gran demanda y presión en los servicios lo cual puede ser el caso pero lo que demuestra la experiencia y los estudios es que el ingreso de flujos migratorios lo que hace es hacer una expansión en la demanda es decir también mucha más gente consume mucha más gente requiere de comprar cosas requiere servicios y eso más bien puede dinamizar una economía y eso es una gran discusión que se abre que yo como pues no pretendería cerrarla en una sola entrevista lo que quiero decir es que es un tema complejo es un tema complejo en el cual tenemos que actuar como país creo yo como hemos venido actuando pues somos un referente en la materia y hacerlo de manera responsable Don Carlos para darle seguimiento a Lina también nos preguntaron si existe la posibilidad de fortalecer a Lina trayendo una sede para Nicoya bueno habrá que ver cuál es el plan de expansión de Lina pero de lo que he hablado con Don Andrés Valenciano es nosotros lo que nos tenemos que centrar tenemos que salir del paradigma de que Lina está donde está su edificio y tenemos que pasar a un paradigma donde Lina está donde están las personas lo que nosotros necesitamos es capacitar a personas en áreas pertinentes para desarrollarlas Lina no es una máquina de hacer edificios Lina debería ser una máquina de capacitar y que las personas puedan salir adelante esa es la máquina que debería ser los mecanismos de por ejemplo de subcontratación de Lina han sido subutilizados o sea se podría haber capacitado muchísimas más personas o haciendo alianzas estratégicas que no necesariamente es echado mano y nuestro centro y nuestro foco es en los estudiantes y las personas que ampliemos la cobertura del inglés que ampliemos la cobertura de capacitación que lleguemos primero a las personas que más lo necesitan y no a las que más fácilmente pueden llegar a Lina eso es un gran reto hoy se capacita no tanto a quien más lo necesita sino a quien más fácilmente puede llegar entonces ese es el cambio de paradigma que le he pedido a don Andrés Valenciano perdón y eso es lo que estaremos esperando resultados yo daría empezar a ver resultados siendo realista en el próximo año tenemos dos meses de estar trabajando en esa dirección yo espero resultados muy pronto como le estoy exigiendo a todos los ministros y presidentes ejecutivos pero en eso para ser realista yo daría al menos un plazo de un año para empezar a ver cambios para empezar a ver esas expansiones y esos impactos en los sectores productivos don Carlos para tirar el tiempo un minuto más Claudio Matías para antes nos pregunta sobre el tema de la ruta 160 que es el tema que siempre traemos a colación durante todas las entrevistas presidenciales durante los últimos años la ruta 160 es la que lleva la que lleva a Nozara que pasa por Garza que va a Estacional y lo que nos dice es que que el MOP lleva año y medio haciendo una carretera de 10 kilómetros entre Nozara y Playa Garza y que en año y medio no llevan ni siquiera el 50% de la carretera no es una pregunta es solo un comentario y algo más que nos preguntan es sobre el fortalecimiento de las asadas esto es lo último que a pesar de que el fortalecimiento que se ha dado es súper necesario pregunta que qué se puede hacer para mejorar la disponibilidad del agua porque en este momento hay comunidades donde solamente llega agua durante 4 horas al día es parte hay toda una dirección dentro del AIA que se ha reforzado en materia de asadas hay que ver que las asadas están a cargo del 30% del abastecimiento de agua del país un poco más de 3 mil asadas no obstante hay asadas que tienen sus medidores sus técnicos su tratamiento y hay asadas que tienen todavía recursos muy básicos nosotros necesitamos capacitar y dar más competencia y pasa también por un fortalecimiento de las competencias de las asadas y el propio AIA ahí ya se ha venido fortaleciéndose bajo el liderazgo Yamileta Astorga pero ciertamente no tiene todas las herramientas para poder avanzar como uno de serie en el campo del agua hoy muchas de las obras de infraestructura de las asadas dependen de proyectos de FODESAF o proyectos de financiamiento de la política social lo cual no hace que tengan un financiamiento cierto para tener sostenibilidad y ahí tenemos todo un reto en el paradigma de proveer agua y sobre todo en las áreas rurales donde hay más necesidad eso es uno de los retos grandes que tenemos en esta administración es uno de los retos grandes que le corresponderá a doña Yamileta en los próximos cuatro años una pregunta que creo que le han estado haciendo mucho a ustedes si es cierto que van a hacer un peaje en la carretera Caña de Liberia no, no tenemos previsto hacer un peaje ahí esto sale a partir de una noticia que publicó un periódico y por un estudio de un ente privado en la cual el ministro de horas públicas y transportes diría que estaría dispuesto a estudiarlo pero eso no quiere decir que no estamos previendo tener un peaje en eso eso tiene toda una serie de condiciones pero no no está previsto por lo menos de parte de nuestro gobierno de iniciar eso como una de las opciones más bien lo que estamos es enfocados en los contratos para ampliar la ruta de Cañas hasta Barranca y ojalá conectándola con la ruta 27 eso es lo que estamos enfocados Don Carlos muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por responder algunas de las preguntas que tenemos los monacastecos y creo que hay algunas tareas que se quedan por ahí pendientes también y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos por acompañarnos hoy buenas noches buenas noches gracias